Gracias por ver el video. 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 No, nada, un car, un car. Necesitamos un car. Miguel, trícame un car de ahí. Cácame uno. Sí, va, va. ¿Ya ha ido? No, está ahí, bueno, si me la quieres traer, pero es que están usándola. Ángel, Ángel, Ángel. ¡Dicardo! 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 ¡Dicos! ¡Dicardo! Si no, no hacemos nada Un segundo, un segundo Si no, un segundo, un segundo A.Y.B. otro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuegos! ¡Fuegos! ¡Adevanto los rusos! ¡Adevanto los rusos! ¡Están muertos todos ya! ¡Rematando, rematando! ¡Rematando! 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 A ver, aguantad muertos, vamos a hacer recusitos. Vamos a hacer recusitos. Aguantad, aguantad muertos. ¿Qué quieres? Planos cortos que se vea a mirar. Las botas y la vía. Esa es la vía del tren. Sí, que no te caigas, tío, pero vamos, es recusitos. Y podéis mirar a los rusos, estamos ahí, el actitud tal, y tres o cuatro, pues sí, mirando, coño, con la bayoneta, sacando, rapiñando, rapiñando. Y los cámaras ahí pendientes. ¿Qué tienes ahí? ¡Que te mueres! A ver si el humo o no, el humo cabrón se va. Alguien que le meta mano a este de la Cruz Roja. Ya le metí mano. Si se deja, ya. Vente para acá. Sí. Hay gente que tiene una cartera. ¡Efecto! Le metí el moco, tío, ahora. Aprovecha que está muerto. Ya tiene un plano, un documento o algo así de época. ¿Una cartera? Deja! ¡Dame la bota! No, 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 no. No, no. No, no, no. Ya estaba aquí. Se empieza ya de rodillas. La respiración se... ¿Lo puedes hacer otra vez? Sí. Lo del... Lo del... Lo del... Lo del... Lo del... Softora. Pajalo. ¡Chérica! Gracias.